Hola mis amigos, es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta nueva ocasión para compartirles una reflexión. Hace algún tiempo atrás yo no hubiera opinado tal cual como lo dice el título de este podcast, la vida es bella. Y la razón es muy simple, desde muy chiquillo comencé a saborear esa parte amarga que tiene la vida. En ella hubo de todo un poco, lágrimas, soledad, orfandad y algo más. Algo sucedió, algo no funcionaba bien en mí. Mi vida estuvo opacada por ese algo. Lo que a mí me sucedió es la misma historia de millones de personas en el mundo entero. Esto genera al menos dos importantes interrogativas cuyas respuestas pueden ofrecernos luz al final del túnel. ¿Qué es lo que opaca nuestra felicidad? Sería nuestra primera interrogante. La respuesta puede ser compleja, pero a su vez es sencilla. Nadie puede vivir sin aire. Sin embargo, hay personas que pretenden vivir sin el preciado don del aire. Pero, ¿cuánto le durará dicho experimento? Poco, ¿verdad? Es lo mismo que le sucede a los que pretenden que en esta vida se puede prescindir de Dios. La segunda cuestión es, ¿por qué Dios es imprescindible? Bueno, de nuevo estamos en presencia de una pregunta cuya respuesta. La respuesta puede ser compleja, pero a su vez, y por paradójico que parezca, la respuesta es sencilla. No podemos prescindir de Dios porque Él es la vida, mi amigo, y Él es precisamente el que nos la puede comunicar. Todo aquel que pretenda vivir sin Dios, en realidad está muerto. Jesús dijo, El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá siempre. Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Mis amigos, con estas palabras, el Señor quiere mostrarnos la necesidad absoluta que tenemos de Él. Si cortáramos con Él, sería como renunciar al alimento. En la misma medida que nuestras fuerzas se vayan agotando, nuestra vida también iría extinguiéndose. Ojalá que, si no todos, al menos la inmensa mayoría de los que lleguen a escucharme, me entiendan estas palabras. En Dios está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Hoy, después de haber recorrido un buen trecho de mi camino, puedo decir con sobradas razones que la vida es bella y maravillosa. Jesús hizo la diferencia. Gracias, Señor. Para culminar con broche de oro este podcast número 3, y para celebrar en la presencia del Señor nuestro Dios, quiero presentarles a un joven talentoso y agradecido de Dios. Se trata de Camil Córdoba, quien con mucha alegría nos regala este bello tema musical titulado precisamente La vida es bella. A Dios, mis amables, sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Que el Señor les bendiga. La vida es bella. Fuimos hechos para amar, creados por el mismo Dios. Y no podemos olvidar que nuestra esencia es el amor. Dejemos de llorar y disfrutemos más. Vivamos sin odio, sin rencor. La vida es bella. La vida es bella, puedes disfrutar de ella. Aunque vengan los problemas, saca lo mejor de cada situación. La vida es bella, no reniegues más de ella. Canta, ríe, vive y sueña. Piensa que te espera un futuro mejor. La vida es bella. La vida es un regalo que no puedes comprar. Venimos de Dios y Él nos creó para amar. ¿Para qué perder el tiempo si puedo disfrutar? Decido reírme con en vez de llorar. No guardaré dolor, ni temor, ni rencor. Voy a mantener la paz de mi corazón. Luchar por mis sueños y mirar atrás. Ya me decidí por la felicidad. La vida es bella, puedes disfrutar de ella. Aunque vengan los problemas, saca lo mejor de cada situación. La vida es bella, no reniegues más de ella. Canta, ríe, vive y sueña. Piensa que te espera un futuro mejor. Dejemos de pelear y disfrutemos más. Vivamos sin odio, sin rencor. La vida es bella, no reniegues más de ella. Canta, ríe, vive y sueña. Piensa que te espera un futuro mejor. La vida es bella, no reniegues más de ella. Canta, ríe, vive y sueña. Piensa que te espera un futuro mejor. La vida es bella. La vida es bella, no reniegues más de ella.